Hola, ¿qué tal? Hoy voy en el coche que voy a buscar la caravana. Voy yo solo, porque la voy a coger y me voy a ir en la ITV. Pero no voy a pasar la ITV como tal. Voy en la ITV para que me añadan a la ficha técnica, por diligencia administrativa, el toldo y la placa solar. Ahora, os explicaré después, cada vez en el final del vídeo, explicaré un poquito el proceso, cuánto tenemos de plazo, que está en noviembre de 2024, pero que puede cambiar aquí a partir de ahora, del 1 de noviembre de 2022. Y importante, para los que me estéis viendo y tengáis una caravana menor de 750 kilos y digáis, ¡buah! Yo mi caravana no pasa ITV, eso no me importa. Os aseguro, sí que importa, hacerme caso. Y voy a explicar después, al final del vídeo, la parte de por qué las caravanas menores de 750 kilos también tienen que pasar y la ITV para añadir placas solares, toldo, etc. Vale, bueno, pues nada, venga, vamos allá, engancho caravana y tiro para la ITV. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! la cámara eh bueno ya estoy en la etv voy a pasarla por la oficina y meter la caravana ahí no podré grabar así que bueno simplemente pues lo cuento al salir y a ver cómo va el tema vale venga hasta ahora bueno primer trámite hecho estoy esperando a que me pasen para hacer la inspección pues ya pasé por la oficina ya cubrí los documentos me van a dar una ficha técnica provisional ya la tengo aquí un justificante provisional mientras ellos no acaban de redactar la nueva y que unos días que me llaman para recogerla eso es porque la directora en este tube no está todos los días no está de forma permanente viene una vez a la semana o así firma todas las documentaciones juntas entonces eh primero la antena vale en esta modificación del manual de reformas lo que se añade es la antena parabólica que hay que homologar por lo tanto las antenas tdt que es la circular o un minidireccional o las triangulares esas no hay que homologarlas por lo tanto no entran en este trámite administrativo yo no tengo parabólica por lo tanto no me van a añadir nada el toldo sí la placa solar sí y el portabícis yo tengo un portabícis de lanza en teoría tampoco hay que homologarlo y tampoco hay que añadirlo solamente hay que añadir el portabícis los que van de atrás colgados de la caravana autocaravana furgo etcétera eso sí y entran dentro de esta diligencia administrativa entonces yo voy a añadir a ficha técnica solo placa solar y toldo vale venga a ver si me llaman y no hay ningún problema no me lo puedo creer nos quedamos sin itv resulta que tienen un problema informático que se le cayó el servidor y no pueden hacer absolutamente nada tienen llamado a averías a ver si se lo arreglan pero no saben lo que va a tardar si será arreglado hoy si mañana si cuando podremos volver tomar una nota del teléfono y que me llamarán que cuando esté listo pues me llaman y volvemos para aquí joder con la caravana para adelante y para atrás no sé voy a dejarla guardada en casa a ver si hoy durante el día lo arreglan y me vuelven a llamar y la traigo otra vez cerquita porque no la quiero llevar otra vez de vuelta ahora al parking que rabia de verdad es increíble bueno pues nada esperamos el siguiente capítulo continuará una hora después bueno segunda parte me acaban de llamar de la itv que ya estaba operativo el sistema informático o sea que pude ir para allí bueno pues tardaron una hora y pico entonces nada me voy de vuelta para allá y a ver si sacamos todo delante venga nos vemos allí estamos de vuelta voy a ir colocándome porque me mandan para la puerta número 1 a ver y esperar un poquito bueno ya se le dio la itv y tengo inspección favorable es decir ya me van a hacer el trámite para ya dírmelo en la ficha unos días me llaman para entregármela ya está todo correcto pero hay un pero me dijeron vale te damos un favorable pero nos promete que vas a modificar esto y que es la luz de galibo y os lo voy a enseñar ahora cuando llega la nave os enseño desde afuera cuál es el problema vale os lo explico estoy dentro de la nave entonces así con la oscuridad se ve mejor la caravana delante tiene una luz de posición galibo baja que está ahí pero esta caravana no tiene galibo delantero blanca ¿por qué? porque el galibo delantero blanco lo hace el de atrás que es doble aquí están los laterales naranjas y este que está aquí atrás hace blanco por un lado y rojo por el otro por hacia atrás ¿vale? ¿qué pasa con este que tenemos aquí en el lado del toldo? efectivamente nos hace rojo hacia atrás pero la luz blanca queda tapada por el toldo efectivamente si nos ponemos desde aquí esa luz blanca no se ve absolutamente nada fijaros este lado con el toldo y este otro lado sin toldo allí está la otra ¿vale? entonces solución ellos me hicieron dos soluciones que es esta luz de galibo en vez de estar montada aquí arriba que esté aquí abajo pero claro para eso tengo que andar por dentro pasando los cables y haciendo un agujero nuevo tapando el viejo y no me mala nada haciendo agujeros nuevos o poner la luz de galibo desde que sacan como un brazo y iluminan aquí iluminan más separado que es mucho más fácil bueno tengo más cerrado el toldo ahí que será someter lo que haga y no vale con este lado tiene que ser simétrico por tanto cambiar esta luz de galibo y la del otro lado hacer la pareja ¿vale? así que será el próximo trabajito que vaya a hacer pero ya al menos ya ya está metido en ficha técnica toldo y placa solar bueno ya estoy de vuelta ya tengo la ficha técnica de la ITV modificada haciendo constar que ya tengo placa solar y toldo delante al derecho que todo he visto me falta por modificar la luz de galibo que bueno me dejaron pasar pero la tenía modificada entonces voy a hacer el punto de que va esto es muy breve vale a ver si hago un vídeo después un directo explicando todas las dudas que podamos hacer en las intigües el manual de reformas el manual de reformas de vehículos se hizo una hay una nueva versión ahora que es la versión número 7 que está en gran vigor en noviembre del 22 se acaba en gran vigor entonces en ese nuevo revisión había unos elementos que había dudas antes si se homologaban o no que eran el toldo la placa solar el porta bicis y la tela paragónica y que ahora lo dejan claro hay que homologarlo sí o sí entonces todas las nuevas reformas que se hagan de vehículos a partir de ahora de noviembre del 22 si tocan esos elementos hay que legalizarlos con un proyecto de homologación etcétera pero hicieron un transitor para todos los vehículos antiguos que lo tenían instalado previamente cuando no era obligatorio y que ahora sí lo es por lo tanto le he dado un plazo de dos años para con un trámite administrativo o de gestión administrativa en las seis clubes poder añadir que fue lo que hicimos en lo que hice yo que es hay tres opciones hay que presentar tres opciones una es certificado del taller de instalación una declaración responsable del propietario conforme a la instalación se hizo anteriormente en el 20 de 22 o un certificado del fabricante cuando ya lo manda el fabricante entiendo son concesionales no tengo muy claridad a lo que se refiere con esa opción entonces es un simple trámite administrativo no es proyecto de homologación repito eso será por las nuevas reformas a partir de ahora de noviembre pero los anteriores con un trámite administrativo podemos hacerlo dependiendo de la ITV como sabéis son concesiones llevadas a diferentes empresas que hay en cada comunidad autónoma en Galicia cuesta 20 euros en Galicia cuesta sobre 5 15 10 etc en una están dando la rata y pidiendo explicarlo al taller en otras no hay muchísima diversidad de una a otra de una incluso la misma comunidad que lo pregunta si como es algo nuevo pues tienen todo el mundo muchas dudas entonces yo lo que hice fue la declaración mía responsable diciendo que la instalación anterior y me añadieron la placa solar y el toldo bien el toldo con la planita de la luz ya os lo expliqué es solo para sus cuatro elementos repito toldo placa solar antena parabólica y portavices y la antena igual la antena TTT ya sea una omnidireccional la circular la triangular no hay que añadirla simplemente las parabólicas la gente pregunta oye y el depósito oye y el escalón oye y y y el móvil a ver todos esos elementos si antes había que homologarlos hay que seguir homologándolos y si antes no había que homologarlos no hay que seguir homologándolos no cambió nada para esos elementos repito solo somos esos cuatro de la lista tolvo placa solar portavices y antena parabólica entonces si tienes alguno de esos elementos tenemos un transitorio de dos años para poder añadirlo a la ficha técnica dos años es decir hasta noviembre del 24 pero si pasa si tuve antes es decir pues me imagino que durante el año 2023 tenemos una etube periódica normal tenemos que añadirlo sí o sí si no lo añadimos en la periódica no podemos ir después a añadirlo porque ellos suponen que en la periódica no lo declaraste no lo tenías y ahora vienes a decir que era anterior al noviembre del 22 no 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 si me hubieras avisado si en la periódica no lo añadiste es que no estaba entonces tener cuidado es dos años o y tuve periódica lo primero que pase antes yo recuerdo todo el mundo que la porque por 20 euros eso hacerlo después a posteriori va a ser mucho más caro vale y ahora la pregunta es y las y las caravanas menores de 700 hasta 50 kilos que no pasan y tuve periódica pues si no pasa y tuve periódica va a ser difícil que va a ser difícil que lo detecten pero que no pase y tuve periódica no significa que no esté obligada a legalizar las reformas todas las reformas que se hagan en todos los vehículos hay que legalizarlos todas o sea todas las que hay que legalizar quiero decir pequeñas modificaciones que no entran dentro de manual de reformas con que hay que hacerlo pero las reformas que si entran hay que legalizarlos independientemente de que tenga que pasar el tuve periódica o no eso no tiene nada que ver eso simplemente es donde te cazarían pero legalizar hay que legalizarlo yo sé que mucha gente compra caravanas menores de 750 justamente para tener esa libertad poder modificar cosas y tal y que lo tuvieron lo pide pero yo pregunto si vas circulando una placa solar sale volando tienes un accidente matas a alguien o provoques un accidente gordo y el seguro coge y diga vale el seguro va tu seguro del vehículo y ve que el accidente fue provocado por una placa solar y aquí hay placa solar ¿qué vehículo tiene placa solar? el coche no lo tenía la caravana aquí no hay nada declarado ¿dónde salió ese elemento? entonces nos podemos meter en un lío nos podemos meter en un lío gordo por culpa de no tenerlo legalizado entonces yo a las menores de 750 aunque repito no sea fácilmente detectable porque no van a pasar YouTube por 20 euros que cuesta en Galicia que es lo más caro y por otros sitios más barato vamos yo lo haría sin duda sin duda sin duda sin duda en muchos sitios si vais a apuntar algunos YouTube dirán ¿cómo qué? si esta no te hace falta y tal insistir hacerlo por 20 euros hacerlo y yo sé compañeros que ya lo hicieron en Galicia en Andalucía en muchos sitios entonces estéis donde estéis yo sin duda menores de 750 y mayores de 150 legalizar todo y sobre todo la placa solar que es casi lo más peligroso ¿vale? porque una placa solar voladora puede armar un lío muy muy grave ¿vale? bueno termino no me enrique más espero unos días hacer un directo para aclarar todas las dudas sobre emulogaciones y no emulogaciones en caravanas y ahí podemos podremos agarrar todas las dudas todas las si queréis pasar alguna pregunta podéis aprovechar este vídeo para ponerlo en el cajón de preguntas y comentarios las dudas que queréis abarcar y lo vamos viendo y lo haremos en el próximo video ¿vale? venga lo dejamos aquí chao 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video